¡Soy Manolo Lama y junto a mí está Paco González! ¿Qué podría decirte Manolo en este primer saludo? Yo también estoy encantado de estar aquí. No se equivoquen, no hay partido fácil ni intrascendente. Sin duda este encuentro va a servir para probar muchas cosas de cara a la próxima temporada. ¡Qué bien! Están colocados. Hay que avanzar para marcar. Anticipa el zaguero. ¡No señala nada! ¡Valaria! ¡Y ahora Puyol! ¡San! ¡Jugó un buen balón! ¡Valaria! 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 ¡Un remate de cabeza! ¡Un pase genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Son una defensa excelente! ¡El colegiado deja jugar! ¡Qué bien ha estado robando esa pelota! ¡Reacciona bien en defensa! ¡La genialidad de un jugador se demuestra en pases como este! ¡Qué bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posición! ¡Pase en profundidad! ¡Con el poste! ¡El balón ha ido a parar directamente a las manos del guardameta! ¡Qué jugadorazo poniéndose balón entre líneas! ¡Levanta la cabeza después de recuperar un balón complicado! ¡Qué manera de ponerle la pelota! ¡Lo hicieron muy bien ahí! ¡Qué gran defensa! ¡No! ¡No! Toca y se toca hasta que se busca el espacio ¡La defensa la ha hecho con el valor! ¡No! El campo está demasiado mojado y a veces se hace difícil jugar al fútbol sobre él. Atención, cartelón arriba, primer cambio del match. Ni idea de por qué ha corrido tanto a cambiar al jugador si no parece que esté lesionado. Sus motivos tendrá, digo yo. ¡Verdú! ¡Chica! ¡Uy, uy, así va a estar para centrar! ¡Vaya ocasión! A lo mejor es que tiene las botas cambiadas de pie. En campos así no debería jugarse al fútbol. Deberían haberlo suspendido, Manolo. Se va a terminar la primera parte sin un solo gol en el marcador. Y anticipándose a todos, recupera la posición para su equipo. Como la mueven. Juegan a mover el balón. No ha pasado nada en esta primera parte con empate a cero. Para mí la primera parte, Manolo, ha sido un tostón. Parece la película Mulholland Drive. No me entero de nada. Todo el rato el balón en el medio del campo. No me extraña que el marcador sea tan bajo. Tras los correspondientes minutos de descanso, ambos equipos ya se disponen a jugar la segunda parte. ¡Mete un buen balón largo! Los defensas también juegan, Manolo. ¡Qué buen paso en profundidad! Podrá ponerla en el área. La pelota se va por línea de fondo. El balón será sacado por el portero. ¡Qué buen pase! Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa. Envía la banda derecha. El balón queda en posesión de los defensas. ¡Verdú! El defensa ha conseguido meter el pie. Los tiene a todo a su favor para colgarla. ¡Qué bien achican! De verdad que no entiendo cómo se pueden hacer esas entradas. Y entiendo menos al árbitro que no saca la amarilla. Ahí está el primer cambio del encuentro. Parada alucinante. ¡Achicamos, chavales! ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! Con esa defensa los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. Ha recuperado el balón cerca de la banda. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? ¡Torero, torero, torero, torero! Las defensas como esta ganan partidos. Le ha faltado un poco, pero al final lo que le ha faltado ha sido realmente definición. El terreno de juego está bastante mojado y eso no ayuda nada. Golpea al guardameta en largo. ¡Lo han hecho muy bien a la hora de defender! ¡Qué bien tiran la línea! ¡Todos bajan a ayudar! Este equipo está tan confiado en su estilo de juego Que a sus hombres no les importa abandonar Sus posiciones durante largos periodos de tiempo Muy bien por esta defensa Desde el Milan de Saki yo no había visto una cosa igual Cuidado que la pelota va de un lado a otro como una loca Como tocó la pelota con el flequillo Manda arriba al esférico Muy buena intervención, bien jugado Un mal sitio para perder la bola Buen corte Ese disparo iba lleno de intención Pero el portero ha estado genial Muy bien hecho, no deja pasar ni una Final, ambos equipos deben conformarse con el empate que señala el Luminoso Ha habido pocas cosas dignas de mención en el encuentro Manolo, la verdad Tenemos que despedirnos y de paso agradecer a Paco González Que nos haya hecho más amena esta retransmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!